Olimpia se amplía su querella contra Begoña Gómez para añadir el delito de intrusismo profesional. Señora Cabello, es que otro delito más. Estamos hablando de apropiación indebida. Ayer el señor Dalmau indicó muchísima alvesación de fondos, es decir, que son... ...tipologías penales, ¿no? El delito lo dirá el juez, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, en cuanto a la firma de los pliegos, a mí me sorprendió que alguien que no fuera funcionario, pues firmara un pliego de prescripciones técnicas. Pero, aparte de la denuncia de manos limpias, que yo entiendo que lo habrá estudiado y que por eso quiere hacer esa ampliación, también el otro día el abogado de Acteoír dijo algo muy, muy interesante. Y es que sospechaba que había un contrato que realizó Begoña Gómez sin tener la capacidad para contratar, porque no tiene esa competencia, porque ella no es funcionaria ni tenía esa competencia que tienen muy pocas personas en la Complutense y que creen que fue para contratar el pliego de prescripciones técnicas que fue adjudicado a Deloitte y que luego a su vez Deloitte fue también el adjudicatario del mismo contrato que salió a licitación. Y eso es completamente ilegal, pero ilegal, vamos, de preocuparse mucho. Voy a dejarlo ahí. O sea, realmente el señor Camacho es que tiene un problemón con las cosas que ha ido haciendo Begoña Gómez. Entonces, como eso haya sido así, es otra más, porque realmente una empresa no puede participar en la preparación de un contrato y luego ser la adjudicataria del contrato final. O sea, hay dos contratos, uno y el otro. ¿Un Juan Palomo? Madre mía. Yo me lo he visto y yo me lo como. ¿Te ha hecho un Juan Palomo? Es que solamente con esos dos contratitos tienen para un caso, pero un caso que cualquier gobierno hubiera caído ya por una cosa de estas. ¿Y sea usted el importe de ese contrato aproximadamente o no? No, el primero, por lo que dijo el abogado de Arteoir, era un contrato menor, o sea, que debe ser de 15.000, 4.000, 14.900 o no sé cuántos, y el otro fue de 60.000, pero los dos adjudicados a Deloitte. Y es que eso es muy grave, muy, muy grave. Aparte de que ya no es quien para hacer una contratación, aunque sea un contrato menor. Pero yo sé usted que la explicación que dan cuando aparece la ferma de Begoña Gómez es que no ha sido ella quien ha firmado. Dice, pero bueno, si está aquí la firma, ¿no? Dice, no, porque es solicitado con relación a las recomendaciones, ¿no? Que tampoco son recomendaciones, no sé cómo le llaman a las cartas de interés. No, pero eso es terrible. Entonces lo que dicen es que, no, no, es que esto quien firma es la cátedra. Dice, pero aquí pone Begoña y está firmado. Pero no es Begoña, es la cátedra. Y entonces, bueno. No, era como Pedro Sánchez que opinaba antes de ser presidente y luego cuando era presidente. Son dos personas diferentes. Sí, sí, eso es. Estamos elevándonos ya a otro rango donde hay una... Trastorno de personalidad, se llama. Bueno, trastorno de personalidad o ya, bueno, en fin. O la cara muy dura. Sí, sí, tiene mucha, mucha cara. Pues el tema de las cartas de recomendación es que es otra barbaridad. De cartas de interés, de interés. Sí, bueno, son cartas de interés. También que se lo dé a este porque me entiendo con él. Porque es amigo mío. Porque además no había habido ninguna relación. O sea, todo era una barbaridad. Hubiera sido si hubieran tenido una relación mercantil en algún momento. Pero es que ella firma como codirectora de máster, ¿vale? De máster. Y resulta que recomienda un señor con el que no había tenido ninguna relación mercantil. O sea, lo recomendaba porque era amigo suyo. Es que es todo inaudito. Eso no está previsto tampoco en la ley de contratos. En la ley de contratos, la solvencia técnica se demuestra con las certificaciones de buena ejecución. Por supuesto, claro. Y es la única forma de hacer una recomendación que dicen. A ver, es que tú tengas una recomendación, no sé, es un contrato técnico. Y entonces tienes un premio Nobel que el tío ha visto. Que tú estás haciendo un planteamiento de proyecto fantástico y te recomienda. Bueno, a lo mejor resulta que tienes tenido en cuenta, no lo sé. Pero está prohibido. Los pliegos prohíben cartas de recomendación. Claro, no. Los pliegos prohíben que el funcionario tenga en cuenta esa carta de recomendación. Son de interés. Pero está prohibido por los pliegos. Por el interés de que contraten a mi amigo. Porque la relación de ellos no había sido una relación profesional. Sino era una relación de amistad. No, aparentemente no era una relación mercantil. Aparentemente. La apariencia era que no había intereses cruzados económicos. Pero la justicia nos sacará de la duda, doña Arantxa. Pues seguramente. Pues a ver si había intereses económicos o no.